Hola madridistas, soy Rodrigo, yo estoy muy contento por la victoria del equipo y por mi primer hat-trick. ¡A la Madrid! ¡Gracias! 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 Yo cuando firmo por este club fue un sueño y ahora que como el jugador. estoy, me siento muy bien. Hoy yo he realizado este sueño y la verdad que estoy muy contento. Lógicamente hoy podemos estar contentos con los seis goles, claro, pero sobre todo manteniendo nuestra portería cero, defendiendo y bueno al final conseguimos un partido completo. ¡Gracias!